hola a todos cómo estás bueno recuerdos de 2005 porque me colé la foto del equipo en los 11 iniciales bueno en 2002 en la final del mundial en japón contra alemania estaba en el banquillo y cuando me di cuenta estaban haciendo la foto y vampeta un compañero ha llamado a todos del banquillo para hacer la foto y al principio algunos dijeron que no que no que no podía y tal y bueno vampeta salió corriendo y al final y al final todos del banquillo salieron también y hoy si coge la foto de la final de 2002 están todos los 23 convocados para la disputa del mundial esto me pasó en 2005 también el banquillo la final de la copa de rey y cuando me di cuenta que estaban todos ahí haciendo la foto digo bueno me voy a colar no me acuerdo si llamé a benjamín o si comenté con benjamín el banquillo pero ninguno de ellos me echaron caso entonces salir solo corriendo y me puse en la foto y uno no se da cuenta si no si no para y cuentan del portero hasta hasta el 11 o sea yo soy el décimo segundo jugador de la foto no ha estado en campo no ha jugado este partido no estaba 100% físicamente estaba volviendo de una lesión de mi rodilla pero ha estado muy muy contento muy feliz con con la conquista no porque después de muchos años como cinco o seis años que ha estado en el betis todavía no había jugado a una final el bet no había llegado a una final y y bueno esta copa de rey me llena de orgullo de recuerdos muy muy bonitos del equipo de la amistad que teníamos de este equipo y bueno desde brasil os deseo mucha suerte ahora en la final más una final el equipo vimos un momento muy bueno muy bueno jugando un fútbol bonito enhorabuena al entrenador y a los protagonistas que son los jugadores bueno suerte en la final y desde brasil voy a estar mirando este partido vale venga un abrazo a todos y gracias